El Sistema Libre de Empresas El Sistema Libre de Empresas La experiencia ha sido muy maravillosa, ha agarrado más amigos, he podido hablar con más gente a ver dónde vienen de ellos y de qué partes vienen. Los estudiantes seleccionados para participar en el campamento Camp Enterprise son elegidos en base a sus logros académicos y habilidades de liderazgo. El Dallas Rotary Club ha auspiciado este programa desde hace 25 años, preparando a cientos de estudiantes del Dallas ISD para que se conviertan en los líderes del futuro. Para aquí en Dallas ISD, soy Nancy de la preparatoria Skyline.